En vez de estar preocupados todo este tiempo en ver si se va a pagar o no se va a pagar, yo creo que sería la oportunidad, con la finalidad de poder sentarnos entre empleadores y trabajadores, ver qué podemos hacer para el próximo año, asegurar que el crecimiento va a garantizar el segundo aguinaldo. ¿Por qué tenemos que insistir en el pago? ¿Por qué no podemos ponernos a conversar cuál es la acción que nos corresponde a cada uno de los sectores con la finalidad de que el segundo aguinaldo sea un proceso natural, no sea un proceso presionado, no sea un proceso que en términos de semejante carestía el sector productivo tenga que endeudarse, tenga que pensar en reducir este programa porque sencillamente los fondos no están disponibles. Entonces creo que tenemos que hacer una reflexión de ir al meollo del asunto, de ir a la esencia de lo que corresponde, a asegurarnos que este bono esté para toda la vida, si la forma de asegurarnos de este bono que esté para toda la vida es produciendo, es trabajando. ¿Acaso nos hemos juntado a ver qué programa podemos desarrollar conjuntamente, sino simplemente estamos abocándonos a la presión? Esa presión de coyuntura no nos va a solucionar los problemas. Nosotros agarramos y tenemos permanentemente todos los días la relación diaria permanente con nuestros trabajadores. En todos los centros de trabajo permanentemente se está insistiendo en este aspecto, se está dando las posibilidades para que haya este diálogo, que no es un diálogo por diálogo, es un diálogo que tiene que ser traducido en acción, ya es el momento de la acción. El diálogo lo venimos teniendo de una forma que no está dando resultados, porque si ese diálogo hubiese tenido la acción correspondiente, en este momento no estaríamos debatiendo esto porque con naturalidad el crecimiento lo hubiera permitido. Entonces, lo que nos falta no es la formalidad de las cosas, lo que nos falta es el espíritu de confianza del uno con el otro y la responsabilidad por el papel que nos corresponde. La posición de este año no la doy yo, la da el gobierno con la cifra. Recuérdense que lo que se ha mencionado en este momento son las cifras del Banco Central de Bolivia correspondiente al 2016. El pago del aguinaldo se determina por el tercer y cuarto trimestre del 2015 y el primer y segundo trimestre del 2016. Esas cifras el gobierno tiene que determinarlas. O sea, no somos nosotros los que estamos dando una posición. Lo que nosotros estamos manifestando y en todo momento lo he hecho, es que insistimos ante el gobierno que la concepción de este segundo aguinaldo está mal planteada, porque tiene que ser un tema asociado a la productividad del trabajador en primer lugar y necesariamente tiene que haber diferenciación de sectores. Gracias. Gracias. Gracias.